Hoy queremos contarle a todos los tolimenses que hemos recibido el resultado del Instituto Nacional acerca del posible caso que tenemos de viruela del mono en el municipio del Chaparral. Será nuestro coordinador de vigilancia epidemiológica del departamento que les cuente este resultado. Sí, doctora Marta, comentarnos que en esa tarde nos acaba de llegar el reporte oficial del Instituto Nacional de Salud, del Laboratorio de Salud Pública, y fueron cuatro muestras tomadas. Fue una muestra de sangre total, una muestra de suero, una muestra de lesiones y una muestra de vías respiratorias, conforme lo establece el protocolo. Comentarles que el reporte fue negativo para viruela símica, sin embargo, fue positivo para varicela. Es decir, se confirma una varicela y se descarta que sea un caso de viruela símica. Nosotros seguiremos trabajando para que cada día la salud esté más cerca de ti.